Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que tu boca te provoca Tentaciones cuando ronda por tus labios Vete si mi cuerpo no te excita Por mi forma de acaricias cuando recorren tus manos Nada justifica en esta vida Soporta con las mentiras una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que tu boca me provoca Tentaciones cuando ronda por tus labios Vete si mi cuerpo no te excita De mi forma de acaricias De mi forma de acaricias que recorren tus manos Nada justifica en esta vida Soporta con las mentiras una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor